Creo que con la llegada del primero de mayo, siempre en nuestro país ha tenido como característica motivar, impulsar, convocar sobre todo a los trabajadores para celebrar ese primero de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores y que siempre estamos dispuestos a desfilar, a organizar, a engarnar nuestro centro de trabajo y eso nos caracteriza siempre como cubanos.